Vamos con la agenda deportiva lo que tendremos para este fin de semana Liga Herencia de Fútbol, decimotercera fecha del campeonato de la zona B 13.30, Instituto Superior ante la Unión Ferroviaria de Villars 15 horas, Genford contra Argentino B 16.30, Social se mide contra la estrella Fecha donde queda libre Deportivo Marcos Paz En softball el campeonato triangular en nuestra ciudad Entre las Heras, Tornado y Júpiter Encuentro de Softball Femenino En fútbol la selección Sub-15 estará jugando la final de ida ante Tandil Desde las 16.30 en el Parque Municipal de Lobos Empato el sábado y el domingo se va a llevar a cabo el torneo de alta ventaja Donde participarán importantes jugadores del país En el fútbol infantil, momento de la octava fecha del campeonato de clausura de la Liga Lovense En la zona 1, 11 horas Salgado contra el Club Las Heras con las 5 categorías Zona 2, desde las 10 de la mañana, San Miguel de Local ante Phil con las 5 categorías Y por la noche se estará jugando el campeonato Interfábrica Segunda edición de este certamen Copa Pedro Zamora Comienza la actividad desde las 20 con el choque entre Cabana Argentina y Bayern El domingo 30, fútbol mayor de la Liga Lovense Octava fecha del campeonato Roberto Beto Torres Zona 1, 11 de la mañana Club Las Heras de Visitante ante Salgado Segunda, quinta, reserva y primera división En la zona 2, desde las 12 de mediodía, San Miguel de Local contra Phil En segunda reserva y primera división Sosbol, la primera división masculina, estará jugando dos partidos ante Tigres en Pilar Fecha correspondiente a Asba En el fútbol femenino, segunda fecha de la Liga Regional Herense Fútbol Club se enfrenta ante San Martín de Marcos Paz Jornada que comienza a las 11 de la mañana en la cancha municipal Salamááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá